Muy buenos días, hermanos y hermanas también. Parece que ya los hice dormir antes de comenzar. Bien, estaba haciendo un poco de memoria. Hace 20 años yo me congregaba aquí en esta iglesia. Claro, cuando era aquí al lado, pasaron muchos tiempos, ¿no? Pero me alegra ver a muchos que conocí en esa época, porque me hace sentir en confianza. Como también me alegra ver gente nueva también, porque eso se está renovando y está habiendo crecimiento también en personas. Bien, esta semana que está iniciando justamente en la Facultad Bíblica, van a comenzar un módulo de doctrina. Así que es bastante amplio y ya les estaba diciendo a los chicos que espero que hayan dormido 8 horas al día, porque ya no van a dormir lo mismo. Pero el Salmo 139 es algo de lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Es un Salmo muy conocido, pero al mismo tiempo, analizando un poquito, realmente contiene gran cantidad de información doctrinal en un lenguaje poético, ¿no? Tan bonito como un canto. El Salmo 139 puede ser uno de los Salmos más conocidos, especialmente los versículos 13 en adelante, son dedicados a los nacimientos. Y está bonito, ¿no? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es un Salmo, como les digo, muy rico en tanta doctrina, tanta información al mismo tiempo. Y espero que podamos disfrutar de él también en esta mañana. Salmo 139. Voy a dar lectura desde el versículo 1 y Dios mediante vamos a avanzar hasta el versículo 12. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Bien, vamos a pedir que el Señor pueda ayudarnos a entender estos versículos y también ayudarme a explicarlos. Señor, queremos agradecerte porque el Espíritu Santo ha inspirado tu palabra y también es el que puede hacer que entendamos las verdades en ella grabadas. Señor, pido tu ayuda en esta mañana, que tengas libertad de hablar a cada uno de nuestros corazones. Pido tu ayuda en el tiempo de compartir. En Cristo Jesús. Amén. El salmista comienza de una manera bastante interesante. Dice, oh Jehová, y es una exclamación que intensifica lo que él va a querer decir, como que le da más emoción. Es curioso que esta frase, oh Jehová, en los 150 salmos que tenemos aparece 156 veces. Se repite o se traduce así en nuestra versión Reina Valera del 60, 156 veces los compositores estaban tan emocionados que expresaban, oh Jehová. Es interesante que los compositores queden admirados acerca del carácter de cómo es Dios. Recordemos que los salmos han sido compuestos por muchas personas, la gran parte de los salmos han sido compuestos o escritos por David y contienen, ¿no? Tanta belleza, tanta información, tanta intimidad también. Y podemos apreciar que el corazón de estos escritores como que había quedado, podríamos decir, enamorado del carácter de Dios. Y me hace recuerdo, ¿no? Cuando uno está enamorado, uno se inspira, dice, ¿no? Y cualquier detalle de la persona amada hace brotar poesía, frases bonitas, y uno investiga la manera de decir las cosas bonitas y de guardar. Bueno, es algo parecido aquí los salmistas, es decir, los compositores podían conocer un poco de la belleza, de la grandeza, del carácter de Dios, y después decir, oh Dios, oh Jehová, wow, había sido mucho más maravilloso de lo que yo me había imaginado. Y esta no es la excepción. David está emocionado en cuanto al carácter de Dios y su corazón rebalsa de frases de admiración, entre ellas la que vemos aquí en el versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ahora, ¿de qué estaba admirado David en este salmo? Quisiera proponer dos respuestas. Obviamente hay muchas más en los siguientes versículos, pero quisiera que hablemos de dos cosas que tenían asombrado a David, y la primera de ellas es del conocimiento de Dios. David estaba asombrado de la manera como Dios conoce. Dice el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, y sigue describiendo hasta llegar al versículo 6, donde él resume su admiración y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así que si usted tampoco llega a comprender esta mañana acerca de cómo Dios conoce las cosas, va por buen camino, porque el salmista mismo acaba el párrafo diciendo, es demasiado maravilloso. Alto es, no lo puedo comprender, no lo puedo describir. Y tal es la medida del conocimiento de Dios. En términos teológicos, nosotros conocemos esto como la omnisciencia. Omni, que es todo, ciencia, conoce. Podríamos decir, en términos bien sencillitos, que Dios sabe todo, conoce todas las cosas. El teólogo William Evans, él definió la omnisciencia de Dios como que Dios conoce todas las cosas y las conoce de una manera absolutamente perfecta. Y eso solamente podríamos decir, la introducción en cuanto al conocimiento de Dios. El versículo 2, David comienza a hablar de cómo Dios le conoce. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, como diciendo que a Dios no se le pasa ningún detalle de nuestra vida, como que no nos pierde de vista. Nosotros los padres muchas veces perdemos de vista a nuestros hijos. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué estará haciendo? Pero para Dios no hay eso, como que Dios no nos pierde del radar. Dios conoce todo acerca de nosotros, nuestro sentarnos, como también nuestro levantarnos. A Él no le es oculto nada de nuestras acciones, nada de nuestro andar. No nos pierde de vista. Tanto en nuestro movernos, por eso dice, en mi levantarme, pero también en mi sentarme. Así que Dios también nos conoce en los momentos de inquietud, cuando no estamos haciendo muchas cosas. Cuando opera otra faceta de nuestra vida, que es nuestros pensamientos. Versículo 2, la segunda parte dice, Has entendido desde lejos mis pensamientos. Así que Dios también conoce nuestras, lo que pensamos, lo que meditamos, lo que maquinamos, lo que planificamos. Todo eso está parte dentro del conocimiento de Dios. Aún mucho más que eso. Dice el versículo 2, Has entendido desde lejos mis pensamientos. Bueno, los pensamientos es algo bastante personal. Yo no puedo saber lo que usted está pensando como usted tampoco puede saber lo que yo estoy pensando. Y creemos que lo tenemos bien guardado eso. Pero para Dios, no solo que Él conoce lo que estamos pensando, sino que Él conoce lo que vamos a pensar. Y aquí ya comienza un poquito nuestro cerebro a hacer cortocircuito, porque Dios se adelanta a lo que nosotros ni siquiera podemos saber. Yo no puedo saber qué voy a estar pensando dentro de cinco minutos. Ni siquiera yo. Se tratan de mis pensamientos, se tratan de mis planes, de todo lo que digamos está mentalmente adentro, donde yo supuestamente tengo control y supuestamente tengo conocimiento, pero resulta que Dios está más adelantado. Él entiende desde antes que los pensemos, desde antes que los programemos. Dios ya lo sabe. Y claro, no le podemos sorprender, ¿no? No hay cómo poder cambiar nuestro pensamiento. Un ratito antes Dios ya sabía que usted iba a hacer ese cambio. Dios entiende desde lejos nuestros pensamientos. Es algo todavía que emociona a David y dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Como si eso fuera poco, el salmista sigue hablando de que Dios no solamente conoce todo de nosotros, no solamente no nos pierde de vista, no solamente se anticipa lo que sabemos y en resumen podríamos decir nos conoce mejor que nosotros mismos, aún más de eso sigue hablando el versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Como que vuelvo al versículo 1 cuando dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y nosotros ya nos estamos acostumbrando a ciertos exámenes médicos que son con imágenes, ¿no? Y claro, antes eran solamente las radiografías y veían nuestro esqueleto. Después vinieron ecografías y tomografías. Y hay resonancias magnéticas. Y hay otros exámenes más, ¿no? Donde nos escanean en tres dimensiones y pueden cortar nuestros órganos, lléganos, claro, virtualmente y analizar y decimos, wow, qué ciencia, ¿no? Qué adelantados que estamos. Pero David ya se estaba imaginando parece todo esto al escribir y dice, nosotros estamos dentro del escáner de Dios. Como que no hay cosa que se le pueda escapar a él por afuera y mucho más por adentro. Él nos tiene bien escudriñados, bien estudiados, bien conocidos. Con razón él comienza diciendo, oh Jehová, wow, eres maravilloso, me conoces demasiado bien. Como si fuera poco el versículo 3, la segunda parte dice, todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué es lo que Dios conoce aparte de lo que sabemos que llega a suceder? Es que Dios conoce aún lo que no llega a suceder. ¿Cómo es esto? En la vida nosotros nos encontramos con muchas decisiones, con muchas encrucijadas. En nuestro camino nos vamos a encontrar con varias opciones o caminos que tomar. Y decimos, bien, a ver, ¿con quién me casaré? Dicen los solteros y están en eso, ¿no? Con fulana, sultana o mengana, ¿no? Y dicen, a ver, ¿cuál me conviene? Dicen, ¿no? Son opciones que uno va a tomar. Y claro, si uno es inteligente, estudia bien el caso y toma la mejor decisión que pueda, ¿no? Conforme a la sabiduría, conocimiento, investigación que uno hace para tomar cualquier tipo de decisión. Y vamos por ese camino. De repente nos va bien y de repente no nos va muy bien, ¿no? Lo mismo con cualquier otra decisión, como la carrera que uno va a estudiar, como el coche que uno va a comprar, el lugar en el que uno va a vivir. Y así las decisiones vienen todo el tiempo. Nosotros conocemos lo que va a suceder en la práctica. No conocemos el futuro. A veces pensamos que la omnisciencia de Dios es que Dios conoce todo el pasado, todo el presente y también conoce todo el futuro. Pero lo cierto es que es mucho más que eso. Dios no solo conoce el pasado, no solo conoce lo que sucede en el presente y no solo conoce lo que sucederá en el futuro, sino que Él conoce lo que podría haber sucedido en el futuro si usted hubiera tomado otra decisión. El Señor Jesucristo hizo una mención en Mateo capítulo 11, versículo 21 al hablar de unas ciudades que le habían rechazado y dice así Hay de ti Corazín, es una ciudad, hay de ti Betsaida. ¿Por qué? Dice porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está hablando de un conocimiento que va más allá de lo que puede suceder en la práctica. Habla de un conocimiento de lo que podría haber sucedido si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que se hicieron allí en esos lugares, en Corazín, en Betsaida, en Jerusalén, en tantos otros lugares. Dios sabía que si estas personas hubieran escuchado el mensaje se hubieran arrepentido, se hubieran convertido y esas ciudades todavía estuvieran edificadas en esa época. ¿Sucedió eso en la práctica? No, no sucedió en la práctica, pero Dios sabía que eso es lo que hubiera sucedido. En nuestra vida diaria también se aplica esto porque Dios conoce dónde acaba cada uno de los caminos que se nos presentan. Cada una de las decisiones que nosotros podemos tomar, Dios ya sabe dónde acaba cada camino. A Él todo eso le es conocido, como Él también sabe qué es lo que usted va a elegir. Por eso David queda asombrado del conocimiento de Dios. Un teólogo, Charles Reidy, él definió la omnisciencia de Dios como que Dios lo sabe todo, no sólo lo que sucede en la práctica, sino también lo que puede suceder. Así que Dios sabe a los solteros, sabe con quién se va a casar, pero también sabe con quién le conviene casarse, con quién le va a ir mejor, sabe qué profesión va a elegir, pero también sabe cuál es lo mejor para usted, el mejor lugar para vivir, la familia que va a criar. Es decir, en todo Dios sabe, conoce no solamente el futuro, sino lo que podría pasar en el futuro. Y es aquí donde, como decimos, nuestros cables ya no llegan a hacer conexión adecuada para tratar de explicar cómo nos llega a conocer Dios. Versículo 4 de nuestro Salmo dice, Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y seguimos profundizando. Dios no solamente conoce nuestros pensamientos, sino conoce también nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Allá donde nadie más puede mirar, nosotros a muchos se la podemos charlar, podemos hacer muchas cosas y decirle que no era mi intención, cuando por dentro sabemos que fue a propósito, fue creyendo. Dios ya conoce nuestras motivaciones, por qué hacemos las cosas. Las motivaciones es algo que solamente, supuestamente nosotros conocemos, lo tenemos bien guardadito. Pero resulta que el salmista se dio cuenta que no se lo puede guardar a Dios, él conoce, antes que salga la palabra a nuestra boca, Dios ya la conoce. Tú la sabes toda, termina diciendo el versículo 4. No hay manera entonces en que nosotros podamos llegar a sorprender a Dios. Más al contrario, él nos sorprende a nosotros. Y todo esto creo hermanos nos enfrenta a nosotros con una vida práctica, ¿no? Porque si Dios nos conoce como él nos conoce, bueno, a él no se la podemos charlar, ¿no? Eso nos debe llevar, como llevó al salmista, a llevar una vida transparente y una vida también pura. Versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David procuraba vivir una vida santa. No en vano, David es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Un joven cantor que comprendió el profundo conocimiento de Dios en cuanto a su vida. Porque notemos que a veces en la teología se estudia todas estas cosas como algo abstracto, como algo teórico nomás. Pero David lo toma a su vida diaria, él dice, tú me has conocido. No solo conoces todas las cosas, tú me conoces a mí. Tú me has escudriñado a mí. Conoces mis pasos, conoces mis pensamientos, conoces mis decisiones, conoces mis opciones. Y aún conociéndonos tal y como nos conoce, Dios aún así no se sorprende en nosotros y aún así nos ama. Por eso el versículo 5 contiene un poema bonito. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. En lugar de escapar de la mirada de Dios, como tal vez nosotros estamos pensando que eso es lo que estaba pensando David. Dios nos conoce tan bien que ahora no hay dónde nos escondamos. No hay cómo esconderle algo. Pero David dice, no, la omnisciencia de Dios es algo para disfrutar, no es algo para asustarse. Dice, me tienes en tu mano, por delante, por detrás, me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Como diciendo, soy un objeto especial de tu cuidado, pese a que me conoces tan bien. No es algo maravilloso que Dios que nos conoce tal y como somos y mejor de lo que nosotros nos conocemos, aún nos ame. Nosotros tratamos de mostrar a los demás lo mejorcito de nosotros, mucho más cuando estamos enamorados. Queremos portarnos bien, peinarnos bien, vestirnos bien, para no espantar a la futura novia, a la futura esposa. Y bueno, después nos casamos y ya no se puede disimular mucho. Dentro de poco ya uno aparece despeinado, ya más feíto, uno envejece y ya es amor de verdad, decimos. No, no, me ama de verdad porque ya me conoce como soy y a pesar de eso está todavía conmigo. Y agradecemos a nuestros esposos, a nuestras esposas, que nos conocen bien y a pesar de eso nos aman. Pero nuestras esposas ni siquiera ellas nos llegan a conocer como Dios nos conoce. Ellas no conocen nuestros pensamientos. Y lo que está más adentro todavía es que Dios sí lo conoce. Hay un versículo en el libro de Pedro, primera Pedro, dice en capítulo 1, versículo 3, que nosotros hemos sido elegidos según la presencia de Dios. Es decir, Dios nos ha elegido ya conociéndonos. Y aún así siguió eligiéndonos, eso es lo que yo me admiro. Dios puso la mirada en Efraín y salvó a Efraín, a pesar de que Efraín le iba a meter la pata tantas veces, a pesar de que Efraín le iba a dar la espalda tantas veces, a pesar de que Efraín iba a avergonzarle tantas veces. A pesar de todo eso, Dios todavía siguió el plan. Y es algo maravilloso. Cuando Dios dice que tenía un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, un cordero santo que iba a tomar el lugar de pecadores como yo y como usted, y que Dios diga, sigamos con el plan. Hagamos la creación. Creamos a este hombre, a este hombre que nos va a dar la espalda. A esta raza humana que va a costar la propia vida del Hijo de Dios. Aún así, lo hizo, ¿no? Aún así siguió adelante. Es, como les digo, sencillamente asombroso que Dios nos haya conocido de una manera tan espectacular. Y aún así, quiera tenernos en su mano, rodeándonos, cuidándonos y mimándonos. Y eso nos lleva a una práctica, ¿no? Porque la santidad no nace del miedo, no nace del terror, nace de comprender a un Dios que es santo, a un Dios que conoce todo, a un Dios que yo no le puedo ocultar. Y en el caso de nosotros que pecamos todo el tiempo, no podemos ocultarle, ¿no? Primera Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar. Entonces, no conviene esconder los pecados porque en realidad, ¿a quién se los vamos a esconder? Tal vez a los otros, ¿no? Pero a Dios, no. Pero qué interesante que Dios, cuando nosotros le abrimos el corazón, cuando nosotros reconocemos lo que hemos pecado, Dios limpia y es asombroso. El mismo David pasó por esto cuando él pecó con Betsabeh y estuvo un año alejado de Dios, viviendo una vida miserable, cuando Natán le confrontó con su pecado, finalmente él dijo, básicamente dos palabras, dijo, he pecado, finalmente. Y lo que le dijo Natán inmediatamente fue, Dios ya ha remitido tu pecado. En el momento que David confesó su pecado, Dios lo perdonó. ¿No es algo maravilloso? Así que santidad no tiene que ver con aparentar, santidad tiene que ver con ser transparente delante de Dios y reconocer nuestra naturaleza, reconocer nuestra flaqueza, reconocer nuestra debilidad. Cada día, cada momento que pecamos, podemos venir a tal Señor y decir, Señor, he pecado, he hecho esto. Porque ante Él no le podemos esconder. No solo lo que hacemos, sino lo que pensamos, lo que intentamos, lo que planificamos. No hay manera, ¿no?, de sorprenderle y de ocultarle. Y eso, como les digo, afecta nuestra manera de vivir. Es algo que no habían comprendido los fariseos, que cuidaban la facha, cuidaban la pinta, cuidaban lo que los demás decían de ellos. Uno, tienen que vernos orar en público, ya tenemos que usar un lenguaje especial, ropa especial, que todos sepan que somos santos por afuera. Pero se olvidaron que Dios examina por dentro. No le importa mucho lo de afuera, a Él le importa la realidad, porque Él conoce precisamente eso. Así que el conocimiento maravilloso de lo que es Dios, que nos lleve a nosotros también a vivir una vida santa. No tanto en lo exterior, sino mucho más en lo interior, en la intimidad con Él. David estaba asombrado entonces del conocimiento de Dios, pero David también estaba asombrado de la presencia de Dios. El salmista había comprendido que la presencia de Dios no se limita a un lugar. Y mientras hacía este estudio, rápidamente se me vino a la mente el nombre de un profeta que intentó huir de la presencia de Jehová. Ya deben saber a quién me refiero, ¿no? Nuestro famoso amigo Jonás. Cuando Dios le dice ve a Nínive y predica este mensaje, bueno, Jonás conocía de Dios y dice, bueno, si yo voy a predicar, entonces van a arrepentir, yo no quiero que se arrepientan, así que no voy a ir a predicar. ¿Sí? Pero hasta ahí llegó su teología. Él vivía en la zona de Israel, así que dijo, me voy lejos. Así que fue a la flota Guzmar. Bueno, de esa época no sé si habría Guzmar. Y consiguió el pasaje a la costa. Llegó a la costa y dijo, bueno, a ver, ¿cuál es el lugar más lejos donde me pueden llevar? Tarsis. Bien, rompió su chanchito, pagó su pasaje. Y Dios escribe que él estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y parece algo medio irónico, ¿no? Que Dios escribe eso. No se puede huir de la presencia de Dios. Bueno, nosotros le sacamos el cuero duro, ¿no? A nuestro amigo Jonás. Pero la verdad es que muchas veces nosotros también tenemos cierta teología de Jonás en nuestras vidas. Y pensamos que podemos escapar de Dios. Y también pensamos que hay lugares que son santos y otros que no son tan santos, ¿no? Hoy en día la tierra de Israel, ¿cómo se le dice? Tierra santa, ¿no es cierto? La tierra santa. Y qué privilegio poder ir y visitar los lugares donde el Señor ha pisado y todo eso, ¿no? Y muchas personas llegan ahí y piensan de que les va a pasar algo especial al tocar la arena de Israel, ¿no? Y lavarse las manos con el agua del estanque de Siloé, ¿no? O darse un chapuzón o comer un pescado sacado del mar de Galilea, ¿no? Como que el nivel de santidad ha llegado, ¿no? Y uno llega después del viaje con una unción especial, ¿no? Con una especie de aureola, como que, ¡buah! Qué maravilloso estar en la tierra santa. Y no estoy en contra de que querramos ir y querramos conocer. Creo que es algo muy bonito. Y si alguien tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Pero tristemente, esta tierra es igual de santa como la que usted está pisando aquí. Porque la presencia de Dios está en todo lugar. No hay lugar donde Dios no esté presente. Y David dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y lo dice como en admiración. No se puede. No se puede. Sencillamente, no se puede. Nosotros a veces pensamos y tenemos eso, la idea, ¿no? Que la iglesia, por ejemplo, es el lugar santo. Y aún en nuestro andar cristiano, a veces se nos graba inconscientemente eso, ¿no? Por eso es que tenemos cierto comportamiento aquí dentro de la iglesia y un comportamiento diferente cuando jugamos fútbol, por ejemplo. ¿No? Así, y decimos, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, la iglesia es santa, ¿no? Allá no podemos patear pelotas, ¿no? Es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta de una forma especial, donde estamos en una unción, ¿no? Donde casi, casi ya estamos whatsappiando con el Señor, ¿no? Si los mensajes llegan nomás, ¿no? Pero David dice, no, no es así. Si subiera a los cielos, versículo 8, allí estás tú. Es decir, si pudiéramos escapar más arriba de nuestra atmósfera, allí está él. Y curioso, ¿no? Que los primeros astronautas que pisaron la luna y que salieron de nuestro cielo, que vemos, muchos de ellos reconocieron la grandeza de Dios, ¿no? Y al ver la tierra tan lejos, pero con tanta belleza y un universo tan inmenso, dijeron, wow, Dios había sido grande. Y Dios está presente en todo lugar. Sigue diciendo el versículo 8, Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Así que aún en lo más profundo de la tierra, donde usted se pueda esconder, no se puede esconder de Dios. Tal vez de los demás se puede esconder. Y hay búnkeres, ¿no? En varios lugares de nuestro planeta han fabricado túneles y lugares ultra secretos, ¿no? Para esconder de los demás, pero para Dios no hay tal escondite. No se puede sencillamente. Versículo 9, Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Es decir, no hay un lugar tan lejano, tan inhóspito, o finalmente tan secreto, donde usted pueda ir, de decir, aquí Dios no me pilla, ¿no? Y claro, recordamos a algunos personajes de la Biblia también que les pasó eso, ¿no? El hijo pródigo de Lucas capítulo 15 cuenta la parábola de que él se fue a una provincia lejana, apartada, donde no lo pille su papá, donde no le lleguen las noticias. Y claro, del papá, de la parábola posiblemente se podía esconder y alejar, ¿no? Tratar de perderle el rastro. Pero el salmista dice, bueno, a Dios no le puedo perder el rastro. Aún si me voy al lugar más lejano, a la selva virgen donde nadie ha pisado, ¿no? A la cueva más profunda de la tierra, aún allí, dice el versículo 10, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que no hay lugar ni tan bajo, ni tan alto, ni tan lejano, ni tan secreto. No hay lugar tampoco, ni siquiera tan oscuro, donde Dios no vea. Y eso nos hace ir a los versículos 11 y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Me hace recuerdo cuando uno es niño, ¿no? Uno juega a las escondidas y aquellos que saben esconderse buscan los lugares oscuros, ¿no? A lo menos si es de noche, mejor esconderse en la noche, ¿no? Porque es difícil que lo pille. Uno encuentra más lugarcitos donde nadie lo pueda mirar, ni lo pueda encontrar. Bueno, algunos de grandes seguimos jugando a las escondidas con Dios y apagamos la luz para hacer ciertas cosas, ¿no? La mayor parte de los pecados se hacen en tinieblas. La mayor parte de los asesinatos son en lugares oscuros, violaciones y otros delitos es en el manto, supuesto manto de la oscuridad, ¿no? Las fornicaciones, los asesinatos, los robos. Todo eso se trata de hacerlo en la oscuridad porque supuestamente nadie nos va a pillar. Claro, personas puede que no los pillen. Pero no solo eso, hay negocios turbios, negocios clandestinos, abortos, lavado de dinero y otros tipos de actividades que se hacen, ¿no? Eso en la clandestinidad, es decir, en lo más secreto posible, en lo más disimulado posible para que nadie llegue a darse cuenta y nadie nos llegue a pillar. Claro, ellos no han estudiado el Salmo 139, ¿no? Para Dios no hay oscuridad. Él ve igualito de día o de noche, no hay cómo apagar el foco, no hay cómo meterse al baño, no hay cómo ponerse debajo de la cama, ¿no? Me acuerdo todavía, ¿no? Cuando era niño y a veces la mamá decía, no, van a comer chocolates, ¿no? Y me acuerdo con mi hermana, ¿no? Nos sabíamos meter debajo de la cama a comer los chocolates, donde no nos veía la mamá. Lo que no sabíamos es de que la mamá barría debajo de la cama, ¿no? Y después sacaba los papeles de los chocolates, ¿no? Y teníamos que chocolatear nosotros después, ¿me entiendes? Bien, pero de grandes o pequeños, para Dios no hay diferencia. Las tinieblas no encubren de Él y Él nos conoce. Y claro, pareciera que el salmista como que está queriendo meternos miedo, diciendo, ustedes no pueden esconderse, ¿no? Pero el versículo 10 nuevamente muestra el corazón de este salmista. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, el hecho de que Dios esté presente en todo lugar, no es algo que nos tiene que dar terror. Es algo que nos tiene que dar confianza. Porque si bien no podemos escondernos de Dios, por otro lado, no hay cosa que nos pueda separar de Él. Romanos capítulo 8 dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada y muestra muchas cosas más. No pueden apartarnos de Dios. Para un creyente, hermanos, saber de que Dios está presente en todo lugar, nos da esperanza. Porque no hay lugar donde nos puedan meter presos donde Dios no nos acompañe. Claro, para las personas que no conocen a Dios, el hecho de aislarnos del mundo ya es un gran castigo, ¿no? El sacarnos de la iglesia como... Incluso en lugares donde prohíben reunirse en las supuestas iglesias, ¿no? Como que han cerrado iglesias en muchas partes de China y dicen, bueno, ahora no tienen dónde reunirse, dónde clamar a Dios. Se han equivocado. No saben que Dios está presente en todo lugar y que le podemos alabar y honrar sin límite del lugar físico. Eso, hermanos, nos tiene que motivar a una vida de adoración, al mismo tiempo como motivaba a David el saber de que Dios está presente en todo lugar. David no está diciendo con miedo, ¿dónde me esconderé, Señor, para hacer mis hechorías? No, él decía, Señor, no puedes esconderme, qué maravilloso, estoy en tu mano, estoy en tu diestra, estoy en tu cuidado, puedo disfrutar de tu compañía. Con razón David no tenía problema en agarrar su arpa y alabar a Dios mientras miraba las ovejas que cuidaba cuando era niño, porque comprendía que Dios estaba ahí, comprendía que a Dios se le puede honrar, no solamente en el templo, no solamente en la presencia de otros cristianos, sino que se le puede honrar en todo lugar. Y aún en los lugares más incómodos y más separados de la sociedad y de cualquier otra cosa, Dios puede ser honrado por nosotros y eso es algo que nos debe motivar, alabarle. Con razón David decía, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, estoy asombrado. ¿Y qué sería si seguimos leyendo el versículo 13? Cómo Dios conoció el principio de nuestra existencia aquí en el mundo cuando nuestro embrión se formaba dentro de nuestra madre, de cómo Dios estaba presente, como tejiéndonos dentro de nuestra madre y como anotando cada detalle, hablando de lo importante que somos para él. Somos una obra maestra de parte de Dios, para él somos eso, somos tan valiosos que entregó a su hijo para un día tenernos precisamente en su casa, para hacernos su familia, para hacernos sus hijos. Tenemos un Dios asombroso. Y es digno de nuestra adoración, digno de nuestra devoción, digno de nuestra transparencia. Y que podamos darle eso en este Salmo 139. Les animo a que hermanos sigan también leyendo los siguientes versículos y viendo la belleza que encontramos de Dios plasmada en forma de poema en este Salmo. Que el Señor bendiga su palabra. Bien hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias al Señor por su palabra. Gracias por la visita de Efraín también. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, de abrir las escrituras y escudriñar lo que tú tienes para nosotros. Señor, que tengamos en todo tiempo presente de que tú estás en control de todo, de tu omnisciencia. Señor, de cuidar nuestra vida, de cuidar nuestros pensamientos, del lugar en donde frecuentamos también. Y que no demos lugar ni cabida, Señora, al pecado que tú estás sobre nuestra vida, viéndonos a cada instante. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos acá presentes y que podamos, Señor, una vez más apreciar tu amor para con nosotros y tu control en nuestras vidas. Que seas tú cuidándonos en el retorno a nuestros hogares también. Y te damos gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Y buen provecho en el almuerzo.